Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo trofeo platino de Assassin's Creed Black Flag Por fin traemos este trofeo platino y por qué digo por fin, yo creo que estoy, bueno, estoy contentísimo porque por fin lo he conseguido, ahora os explicaré qué tenía detrás de este trofeo qué, por qué tenía tantas ansias de conseguir este trofeo y bueno, lo primero de todo, llevaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo detrás de este trofeo lo dejé, o sea, conseguí todos los trofeos del modo historia porque me encantó el modo historia es uno de los Assassin's Creed que más me han gustado sin duda alguna os recomiendo a todo el mundo, el modo historia es maravilloso y bueno, me gustó mucho y conseguí todos los trofeos platino me metí de 40 a 50 horas ahí consiguiendo el platino de todos los trofeos, 40 a 50 horas pero ya sabéis que yo no soy de multijugador y dejé los 2 o 3 trofeos de multijugador que me quedaban o sea, estaba ahí a puntito de sacarlo entonces me lo saqué casi de salida, o sea, cuando salió pues al mes o así me saqué todos los trofeos pero me faltaban los últimos trofeos de multijugador y dije, bueno, algún día ya conseguiré, ¿vale? algún día, eso que decimos siempre, algún día vamos a dejarlo ahí pero lo conseguiremos y bueno, me llevaba todo el rato dando vueltas ahí a la cabeza el maldito trofeo decía, tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo, ¿no? y bueno, como muchos sabréis, porque me seguís en el canal, porque me seguís en Twitter porque me seguís en cualquier sitio, ¿vale? que lo suelo poner por ahí antes de verano tenía varios juegos pendientes, pues unos 30 o 40 juegos pendientes tenía varios trofeos platinos pendientes, entre los que está el Batman Arkham Knight que lo saqué el otro día, ya visteis el vídeo en el canal también y bueno, tenía varias cosas pendientes, ¿no? entonces, llegó un momento en que se me estaban acumulando tanto los juegos se me estaban acumulando tanto los trofeos platinos y se me estaban acumulando tantas cosas que me estaba creando, pues, estrés porque llegaban nuevos títulos como, pues, por ejemplo, ahora llega el Fallout 4 llegaban nuevos títulos y se me acumulaban ahí juegos o sea, y se me acumulaban no jugaban, no jugaban, se me acumulaban no tenía tiempo y bueno, me propuse en acabar todo lo que tenía ahí pendiente pues todos los juegos pendientes todos los platinos pendientes todas las cosas pendientes que tenía quería acabarlo, ¿no? y bueno, después de varios meses de acabar juegos he terminado 30 o 40 juegos en lo que son estos 2 o 3 meses he terminado varios trofeos platinos ya habéis visto que hay un montón de estos días de trofeos platinos también ahí en el canal y este era el último que me quedaba ya para la lista ya me he pasado todos los juegos que tenía pendientes todos los trofeos platinos y este era el último entonces, ¿os imagináis ya tener la lista ya liberada, no? o sea, ya no tener cosas pendientes qué liberación es para mí entonces, pues, por eso estoy tan contento en este vídeo, ¿no? la segunda cosa por la que estoy contento es que los 3 trofeos que me quedaban sobre todo uno de ellos el del multijugador ha sido pero, o sea, oficialmente os digo que ha sido el trofeo más coñazo o sea, pero más coñazo que he jugado en mi vida ¿por qué? porque era subir al personaje al nivel 55 y diréis, bueno, al nivel 55 tampoco es tanto vale si a esto le sumamos que el multijugador de Assassin's Creed está casi muerto o sea, porque ya no hay gente no encuentra partidas que cuesta un montón de horas subir un puñeteo nivel o sea, claro entonces dices ah, vale, ahora ya tiene más sentido o sea, no hay gente tienes que subir al 55 y la única manera de subir al no haber gente es el modo manada que es el que estáis viendo en el fondo que es un modo simplemente que tienes que asesinar a gente o sea, tú te van dando objetivos y asesinas a gente y claro, como no hay otro modo de juego disponible ahora en el multijugador porque no hay gente apenas pues coño pues he estado 3-4 días pero casi completos jugando las mismas misiones o sea, las mismas ha sido un aburrimiento total pero bueno por eso estoy tan contento porque ya me lo he sacado me he liberado o sea, estoy la verdad muy liberado muy contento y nada ya tengo el trofeo platino dichoso este que estaba buscando tanto y bueno la tercera también voy a decir por otra cosa y es que me hacía mucha ilusión el pasar de los 20 trofeos ya llevamos 23 trofeos platino me hacía mucha ilusión pasar de los 20 trofeos y pues bueno aquí estamos con 23 la verdad que muy muy contento ya me he liberado del todo ahora ya cuando coges un juego y te gusta mucho pues dices pues bueno me saco el platino este pero no tengo muchos más pendientes o sea, ya ahora estoy liberado la verdad que estoy muy contento y nada simplemente es eso a lo último del vídeo os pondré como salta el trofeo platino escuchar el sonido del platino de Assassin's Creed ahí bien o sea porque es que la verdad que lo he repetido mil veces ya el sonidito ese del trofeo madre mía es una barbaridad que ilusión me hizo que saliese el trofeo la verdad que fue muy pesado el multijugador pero muy pesado ya había oído que había gente que había dicho que era muy pesado pero no me pensaba que me iba a asquear tanto pero bueno ya os digo el modo historia de este juego es maravilloso si no lo habéis jugado os recomiendo los dos Assassin's Creed que más os recomiendo es el Assassin's Creed 2 y el Black Flag este que estos dos me gustaron muchísimo el 1 sí que tengo un buen recuerdo de Assassin's Creed porque fue el primero y era como una novedad fue impresionante la verdad un mundo abierto ahí que podías escalar todo y no sé fue muy impresionante de asesinos y fue la leche pero bueno la verdad que muy contento ya está ya me he liberado ya tengo espacio libre para otros juegos ya tengo mi mente liberada y nada espero que os guste este vídeo esta charla que os he dado de mi mente y mis cosas y nada si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo ya sabéis que todos votos se agradecen mucho si podéis compartirlo para que más gente vea esto este platinito pues mucho mejor y nada nos vemos en el siguiente vídeo por cierto por cierto por cierto por cierto seguidme en twitter importantísimo y me diréis porque han metido encuestas en twitter ya sabéis y de aquelante pues igual algún directo caerá empezaremos a hacer algún directo ya que ahora me he liberado o sea no tenía además que tenía poco tiempo pues te tenía mucha presión de que quería pasar estos platinos y estos juegos y ahora que me he liberado pues igual algún directillo pues cae pues yo que sé un viernes o un jueves o un sábado yo que sé algún día así un directillo de estos pues igual cae y pondré por encuesta y pondré ¿queréis directo hoy a las 8? pues tenéis que votar que sí para que vea que queréis y ya está vale bueno pues nada eso que me sigáis en twitter tenéis en la descripción mi twitter y todas esas cosas y nos vemos en la siguiente adiós no yo no no son los 3 y van 2 2 y vamos Y ya está.